Hemos podido hacer dos inspecciones la anterior semana, hemos planificado para que en el transcurso de esta siguiente semana pueda llegar el viceministro y pueda hacernos una inspección objetiva de qué es lo que falta realmente, qué cosa más falta para poder ya arrancar con el tema de la venta ya del cemento y nosotros paralelamente nos hemos reunido con el Distrito 18 hace dos días y hemos garantizado los recursos que tenemos asignados dentro del COA para lo que es la ampliación del camino donde va a estar la cantera para la extracción de la piedra caliza. Esos recursos están garantizados desde la Gobernación, más al contrario, ahora que tenemos ya los saldos aprobados de Caja y Bancos en la Asamblea Departamental, ya vamos a hacer el trabajo correspondiente porque ya podemos manejar el tema de poder ejecutar este proyecto.